Hola de nuevo familia, soy Sergio Durán, responsable del taller de ProBike y en el vídeo de hoy queremos enseñar los puntos a revisar en una bicicleta después de una etapa en una carrera por etapas. Lo primero que tenemos que hacer, como habéis visto, es limpiar la bici y lubricarla. No es importante dejarla impoluta, pero la transmisión siempre limpia y lubricada. Además, parece una tontería, pero al limpiarla nos ayuda a ver si tiene algún picazo debajo del cuadro, si hemos pegado algún llantazo que durante la etapa no nos hemos podido dar cuenta. Lo siguiente que tenemos que revisar es la presión de los neumáticos, ya que puede haber hecho algún poro, la cubierta, puede haber perdido un poquito de presión. Yo delante voy a 1,5 y detrás voy a 1,8. Detrás llevo panzer por si acaso, la espumita para no pegar ahí el llantazo. Siguiente punto a revisar es toda la tornillería, bien la del basculante, la de los ejes de las ruedas, potencia, manillar... Hay que revisarlo todo. Además de todo esto, tenemos que ver que no nos rocen los frenos y que los cambios funcionen correctos. Así que, con estos puntos, en principio tenemos la tranquilidad que al día siguiente podemos volver a salir sin problema. Si tenéis alguna duda, la podéis dejar escrita en comentarios o pasar a vernos por ProBike. Bueno, yo estoy hoy fuera ya. 1.500 de desnivel, 64 kilómetros con la Standjumper, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!